¡Adiós! Buenos días, buenos días, tranquilos, somos la Policía Nacional, sí, por favor, póngase la roquita, vístase, no se preocupe, tranquilo, tranquilo, en presencia soy abogado, ese soy abogado, no se preocupe. Cuidado, están bien, sí, sí, no se preocupe, tranquilo, 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 no abran nada, a ver, no abran nada, no abran nada, a ver, patuta, que son mi nieto. Ya, tranquilo, 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 no se preocupe, estamos haciendo un poquito de trabajo, ya están los muchachos, no se preocupen.